¡Ahora es que es! Yo me puse a meditar en las cosas de la vida Y yo me puse a meditar en las cosas de la vida Tomando así una bebida y que pueda al mundo cambiar En el seno de mi hogar, en el medio de la sala La voz de Dios y su escala Y me dijo, oye cantor El mundo es formado por Gente buena y gente mala El mundo es formado por Gente buena y gente mala Me dijo, sigue cantando Sin ambición a renombre Y me dijo, sigue cantando Sin ambición a renombre Y pon la tierra en mi hombre Mi pueblo evangelizando En tu cantar predicando Que cuando sea la quequina Hasta que vista se gana El mundo que yo dejé Al morirle en manos de gente buena y gente mala Al morirle en manos de gente buena y gente mala Y yo sigo mi cantar Para cumplir la misión Y yo sigo mi cantar Para cumplir la misión Y en la benelización De nuestro pequeño hogar En ese evangelizar Y yo sigo mi cantar Busco a Cristo como escala Mirando como resbala Mi patria en su desatino Encontrando en mi camino Gente buena y gente mala Encontrando en mi camino Gente buena y gente mala Y yo sigo mi cantar Vemos como el mal nos lanza Al ataque despiadado, ahí vemos cómo el mar nos lanza, al ataque despiadado, ya por otro lado. El mal no está la esperanza, formando así una balanza, que el mundo muy poco iguala, vemos cómo el mal escala, se confunde la inocencia, pagando las consecuencias. Gente buena y gente mala, pagando las consecuencias, gente buena y gente mala. Un amor como el tuyo. Yo no lo dejo, aunque lo quiera la humanidad. Un amor como el tuyo, yo no lo dejo. Aunque me mate la soledad. Tu amor es el consuelo de mi vida, tu amor es la dorada del placer. Sin ti, la vida yo regalaría. Sin ti, sé que mi amor se morirá. No, 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 yo no lo dejo. Eso es para ver enamorado, Gerardo, que lo enamorado. Pues ahí viene. ¿No te enamoramos de fresco? Un amor como el tuyo Yo no lo dejo Aunque lo quieras La humanidad Un amor como el tuyo Yo no lo dejo Aunque me mates La soledad Tu amor es el consuelo de mi vida Tu amor es la dorada del placer Sin ti la vida yo regalaría Sin ti Levántate Luis Y enciende el fogón Levántate Luis Y enciende el fogón Le tengo una trulla Aquí en el balcón Le tengo una trulla Aquí en el balcón Y enciende el fogón Ay levántate Luis Y enciende el fogón Si tengo una trulla Aquí en el balcón Levántate Luis Y enciende el fogón Levántate Luis Y enciende el fogón Que tengo una trulla Que tengo una trulla Aquí en el balcón Que tengo una trulla Aquí en el balcón Si no me abre la puerta Te rompo el portón Si no abre la puerta Te rompo el portón Levántate Luis Y enciende el fogón Que tengo una trulla Aquí en el balcón Levántate Luis Y enciende el fogón Levántate Luis Y enciende el fogón Que tengo una trulla Aquí en el balcón Que tengo una trulla Aquí en el balcón Si no te levantas Vivo el zapacón Si no te levantas Vivo el zapacón Levántate Luis Y enciende el fogón Que tengo una trulla Aquí en el balcón Levántate Luis Y enciende el fogón Levántate Luis Y enciende el fogón Que tengo una trulla Aquí en el balcón Que tengo una trulla Aquí en el balcón ¡Suscríbete al canal! 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 Si escucho su nombre, bebo más Y si me hablan de ella, ¿y qué más da? Porque entonces sí, porque entonces sí Que bebo más ¿Dónde está? Mira, perdón No me quiten la botella No me primen de beber Ya que no la tengo a ella Es mi único placer Licor maldito Que me hace tanto mal Para olvidarla Bebo más Bebo más y más Y con maldito Que me hace tanto mal Para olvidarla Para olvidarla Bebo más Que me hace tanto maldito 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 Con lechón asado Con caña y coquito Con lechón asado Con caña y coquito Con lechón asado Con caña y coquito Con caña y coquito Con lechón asado Con caña y coquito Con caña y coquito Con caña y coquito Así celebramos En mi Puerto Rico Así celebramos De mi Puerto Rico Arroz con tocino Y su pegajito Arroz con tocino Y su pegajito Con lechón asado Con caña y coquito Así celebramos en mi puerto rico Colechón, alzado, roncaña y coquito Colechón, alzado, roncaña y coquito Así celebramos en mi puerto rico 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 Con su batatita y su guineito Con su batatita y su guineito Así celebramos en mi puerto rico Y con lechón, alzado, roncaña y coquito Colechón, alzado, roncaña y coquito Colechón, alzado, roncaña y coquito Así celebramos en mi puerto rico Así celebramos en mi puerto rico Arroz con gandules y el chicharroncito Arroz con gandules y el chicharroncito Y con lechón, alzado, roncaña y coquito Así celebramos en mi puerto rico Y con lechón, alzado, roncaña y coquito Con lechón, alzado, roncaña y coquito Así celebramos en mi puerto rico Así celebramos en mi puerto rico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!